¡Ajúen! ¡Ajúen! Nos hemos llamado al gobierno central de que cómo es posible que podamos tener tantos fallecidos. Guardo mi cámara, cuando guardo mi cámara es un hombre de defectivo policial y te pones de rodillas apuntando. En ese entonces de repente se pone en la bala y siento solamente un toqueo en mi pie. Y con lo cual me haceron unos calabres. Ya me han traído unos cuatro pasos y de esos cuatro pasos me he tirado para el piso porque no podía. ¡Ajúen! 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 ¡Gracias por ver el video!